¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la tribuna! ¡Fuerte el aplauso! ¡En la tribuna hoy con nosotros, Nicolás Cabrera! ¡Bueno! ¡Bravo, bravo! ¡Fuerte el aplauso para Jimena Acardi! ¡Eso! ¡Bravísimo! ¡Para Flor! ¿Cómo? ¡Que se pare! ¡Que se pare Jimena Acardi, por favor! ¡Tan espléndida! ¡Claro que sí! ¡Bravo! Jimena Acardi, espero, debe estar mirando a Nico Vázquez, ¿no? Sí, claro, vengo, mi amor. ¡Somos fans! ¡Claro! ¿Sí, vos lo mirabas? Yo me iba en un momento como que te... No es que lo mirabas, lo miro. Lo miras, cantás las canciones. ¡Bravo! ¿Eh? ¡Bravo, se haré en la madengo como si fuera... para que quede ya bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte la flor! ¡Vinia en la tribuna! ¡Sí, claro, por supuesto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Flor! ¡Benjamadeo! ¡Eso! ¡Ahí, bueno, bueno! Bueno, bien, bien. ¡Eh, le costó la parada! ¿Qué pasó? ¡Le costó la... Me aprieta. Tiró igual un poco de... el siástico. Hace mucho no me pongo el traje, estoy un poquito amatambrado en los trajes de simular. ¡Ahí está fuerte el aplauso para Benja Rojas! ¡Sí! ¡Bueno! ¡También! ¡Bravo! ¡Pará! ¡Perfecto! ¡Ahí va! ¡Rocío Marengo! ¡Eso! ¡Wow! ¡No, no! Te digo, es una lámpara impresionante. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Sí, sí, sí. Lo que devuelve, lo que refracta eso. ¡Sí, claro! Y la espalda, todo. ¡Impecable! Sí, a full, a full total, a full total. Y el lunes más, con ellos, ahí prendida. ¿Cómo? El lunes prendida. ¿Prendida? ¿Al tron? ¿Cómo? No, no, al clon, yo sabía. Porque, claro, programa nuevo, programa nuevo, viste que uno ya es el clon. Mi hermano es un clon, se viene el lunes. ¡Ahí está! Son dos cabrés, dos cabrés. Lo que la actuación quería, dos Nicolás Cabrés. Tenemos ya dos en mucho, ¿no? Dos en mucho. Sí, demasiado. ¿Hay uno bueno, uno malo? ¿Hay uno... Hay uno bueno, no es tanto bueno y malo. Uno es más lentito, también tiene otros tiempos, el otro no tiene muchos sentimientos. Se van complementando. ¿Te parecés mucho más a uno que a otro? No, es medio difícil. Cuando avance y se vayan mezclando entre ellos, no quisiera parecerme ni al lento, ni al que no tiene conocimiento. Hoy no quisiera ninguno de los dos. Ok, hoy ninguno de los dos. Se viene ahora, señoras, señores, las grandes voces de Argentina en la tribuna. Sí, que venga Amílcar, 24 años, que trabaja en un frigorífico porcino. Amílcar. Saluda a los actores, Amílcar. Hola. Todos los días carga más de 4 toneladas de carne de cerdo en jornadas de 12 horas. Dice que lo primero que hace cuando llega a su casa es estar 45 minutos abajo de la ducha para sacarse el olor fuerte, el olor que le queda impregnado del trabajo. Lo anotó Nacho, su compañero de carga, que le pidió, por favor, que venga al programa. Así puede estar al menos un día sin escuchar lo que le cantás con los... Estoy todo el día cantando, entonces ya no me aguanta más. Preparado, listo, Amílcar, 24 años. ¿Estás en pareja? No, soltero. Soltero. Es de salto, de salto, preparado, listo. Fuerte el aplauso para él, así se concentran. Mucha suerte, maestro. Música. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevo a la luz de mi bandera y el don de la sinceridad, confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, no voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, no voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, no voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! Ahí está el tema difícil de haber pinto, ¿no, Benja? Es dificilísimo. Que venga, por favor, ahora, que venga Santiago, 40 años, empleado en la Municipalidad de Vicente López, que trabaja en los eventos que se realizan en el Paseo del Río, y dice que está a full con todos los preparativos de los recitales que se vienen en primavera. Está en pareja hace tres años, tiene tres hijos, lo anotó su actual mujer, su actual mujer, hoy que no pudo venir a verlo porque se quedó a cuidar a Ciro, el más chiquito. O sea, tuviste otro matrimonio antes. ¿Tenés? ¿Eh? Tuví otra pareja antes, sí. O sea, y los hijos son... ¿Qué me importa, no? ¿Cuá? Pero también, o sea... No lo metas en kilómetros. Todo el tiempo pensás, ¿por qué me tiene que importar? Pero me importa. No, no, sí, Juanjo y Renata tienen 11 y 10, son de una pareja anterior. Y ahora este, y esta... Y Ciro es de mi pareja actual. Perfecto, todos los hijos, todo el familión. Todos en casa. Preparado, listo, Santiago. Fuerte el aplauso para él y... ¡Música! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Casi me salgo del ring Pero muy bien Toda esa resbalada El tatami estaba un poco resbaloso Oime, a ver algo a capela ¿Puede ser algo a capela? Algo a capela Nada que ver Bueno, si querés algo así ¿Sabés qué siento? Que como que decís, mejor dejarlo ahí No, mirá América América Todo un inmenso jardín Eso es América Es Canal 13, pero... Vale, vale Las ganas de hacer zapping que dio, ¿no? No, por eso Tremendo, yo estaba buscando el control remoto Digo, a ver Fuerte el aplauso, bravo Excelente Perdón, perdón ¿Querés saber el puntaje de alguno de ellos? ¿Te interesa? Sí, el puntaje de Thor Me gustaría saber ¿De Thor? Ah, bueno No, no empecé Pero es verdad que son muy facheroes Tocó Thor, ¿eh? Nunca te había relacionado Eso es igual Soy la versión argentina Soy Thor Y no tirás un martillo Es un papel higiénico El gráfico Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? El puntaje lo voy a poner ahora Para mí es un 10 Sí, claro ¡Buenos! ¡Bravo! ¡Qué bien, bravo! Fuerte el aplauso Muy bien Genial que venga Agustín 35 años Después va a cantar Benja Roja, Zacapela Sí Muy bien Sí Canal 13 Eso es el 13 Deja, deja, deja Gracias Te llamamos cualquier cosa Preparado Buenas noches Preparado, listo Agustín Anda, no, anda Ahí anda Ahora sí, buenas noches Perfecto Empleado público en La Plata Exactamente Heredó el talento musical de su papá Así es Al principio, él lo acompañó ¿De qué trabajaba tu viejo? La Plata, dijo Sí, de La Plata Pero no soy del Lobo Ah No es del Lobo No importa No importa No importa Soy de San Lorenzo Está bien, está bien No sos de La Plata Soy de La Plata, pero soy de San Lorenzo No se puede Está muy bien ¿De qué laburaba tu viejo? Bueno Laburaba, está jubilado, está bien Sí, por eso Ingeniero en la construcción Ingeniero, Rocío Tiene campo Ah Ay, toda gente Sonó bien Decí que la cosa está tan mal Pero sonó bien Decí que No suena bien nada Pero bueno Pero está bien Tiene campo Jimena, tu viejo Abogado Abogado Nico Taxista Taxista, como mi suegro Flor Mi viejo se la rebuscó toda la vida Vendió baldes, bombachas, lo que podía Ah, era comerciante Comerciante, comerciante Ah, sí, como el mío Mi papá también, comerciante Iba cambiando según Era el mismo local Probando cosas En un momento en el que vendió sandías Después el negocio de las sandías bajó Y como que fue cambiando Sí Busca Bueno, tu viejo Sí Tu viejo una larga trayectoria política Ajá Preparado Listo entonces El que heredó el talento musical del papá Uy, este tema es Ahora va el tema Ahora va el tema Arranca y te vas a dar cuenta Se llama Agustín Un temón O sea, está bien que me guste este tema ¿Te gusta este tema? ¿En serio? A Gabriel le gusta este tema ¿A vos, Rocío? Agustín? Sí No, no, el tema El tema Después me calificaba Sí, está buenísimo ¿Por qué te avergonzabas? No, no, no Ahora no El consenso hace que se me vaya la vergüenza Está bueno Preparado ¿Listo? Música Temazo Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas De seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito De una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro Yo te juro Que arriba Te amaré Más Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más Un poco más ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Bravo! La novia ¿Hace cuántos juntos? Ocho años Ocho años Claro Yo vi que llegabas como diciendo Ya lo conozco Ya lo conozco Bien fuerte el aplauso para él ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Muchas gracias Ahí están las grandes voces de Argentina en la tribuna Se viene Celeste 23 años Celeste Es técnica de seguridad e higiene En el Ministerio de Salud de Río Negro Celeste Dice que lo mejor de su trabajo es el horario Porque a pesar que todos los días se levanta a las 6 de la mañana Le permite estudiar para los finales de licenciatura ¿De qué por la tarde? Ah, lo mismo Ok, o sea, laburás de lo que te gusta Claro, totalmente Perfecto La semana pasada se pidió 3 días de licencia para poder viajar a Buenos Aires Y hacer una consulta médica que tenía pautada para esa fecha Cuando se lo comentó a su mejor amiga Esta le dijo Si te anotás en la tribuna, te llaman Yo te llevo con el auto Tremendo La historia Gracias inmensas ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás? Un placer Estoy muy feliz de estar acá Para mí es como un montón Bravo Muy contenta Vengo de re lejos Y gracias infinitas a Emma Y de golpe llegás y está Nicolás Cabré Quimena Cardi Flor Vina Y de repente me encuentro a todos estos genios Benjamadeo Preparada Muchísimas gracias de verdad por estar acá Gracias a todos Gracias a todos los que siempre me apoyan Muchas gracias Ah, pero vos cantás en general, sí Sí, el año pasado en realidad me recibí de técnica en seguridad y higiene Pero yo me dediqué toda la vida a la música Soy de... O sea, lo que más te gusta es la música Sí, eso es lo que... ¿Qué dice? Porque vos sabés que te miro mucho y queda mal y quiero saber qué dice el tatuaje Dice... El show debe continuar Ah, bueno Porque el show de la vida debe continuar ¿Entendés? Más allá del show de la música ¡Eso es! Eh, ¿cómo fui? Marenko lo entendió Marenko fue la que más lo agarró al vuelo No me quedé como... Se arma ahora, Guido, eh ¿Eh? Se arma Ahora Es un temor lo que viene No, no voy a cantar ese ¿Eh? Ah, no Este no, eh ¿Cómo que no? No, yo más lo... No, no No, no No, no No, no ¿Eso no es un tema o no? ¿Es un tema? Es un tema de Queen Pero ¿por qué no van a charlar a la farola de Cabildo? Eh, eh, eh Es una... No te... Es Rocío Rocío, la vas a puntuar Esa canción Se va a poner nerviosa Esa canción, Guido, es hermosa Levanta siempre en la noche Yo se la quiero dedicar a mi mamá Que es mi vida A mi abuela A toda la gente de general con esa Que es donde me crié ¿Cómo se llama la abuela? A todo río negro Esa se llama María Rosa Y es... Tiene 82 años Me muero de amor ¿Vos estás de novia? No, soy celderísima ¡Opa! ¿Y por qué aplaudís así? Porque lo dijo contenta Hay gente que cuando habla A otros le aplauden todo Porque lo dice... Gracias ¡Vá, vá! Pero no me aplaudes ¿Vos también estás soltero? No, no No, no No, no Aplaudo también esa Aplaudo, aplaudo Pero qué dice Qué buen latigazo que tiró Vos también lo aplicaron Me encanta ella Me encanta Fue como un chicotazo Vos estás por ir a Viedma ¿No, Jimé? ¿A Viedma si voy a ir? Viedma, Río Negro ¿Dónde vivo? No, ya fui en... No, Viedma ¿Te acordás cuando la capital Viva a llevar a Alfonsín a Viedma? Pero Lunes no podés ir La costanera divina Saludó a toda la gente Nos engató Viedma En Viedma en un hotel Tuvimos un problema Viedma, yo Ay, me muero ¿Qué pasó? No, una noche larga de whisky y piano La historia Más de whisky que de piano Pero sí Es que quedó como la anécdota en Viedma El piano ni se abrió, digamos Sí, bueno No llegó Ya sé dónde es Ya sé Ay, sí Por supuesto Pero en qué andamos Se juntan Bueno, cosas no internas Preparados Pará que son los momentos Que no sé cómo hacer el enganche Para que vaya el tema y eso Así Ahora va Ahí va Perfecto Y se dice música Decí por favor pedila a Jimena Música, maestro Si me ha perdido un corazón Sé quien lo tiene Por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás De una ilusión De esas que se van a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? ¿Cómo podré sobrevivir? ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor No sé vivir ¿Cómo, Jimena? Si me ha perdido un corazón Sé quien lo tiene Por favor Por favor Que lo devuelva Solo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor ¿Cómo? Esa va abierta A ver ese pasito, Guido Sí, ese pasito es el que sé, justo ¡Opa! No me cuesta mucho cuando es Barbie's Pa Sigue ¿Cómo es? ¿Cómo es? Arriba, chicos ¡Ahí está! Dice Se me ha perdido un corazón Sé quien lo tiene Por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta A ver un poquito a capela Un poquito a capela ¿Cómo es? ¿Qué tema? Este, este Se me ha perdido un corazón Sé quien lo tiene Por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta ¡Ama cantar! ¡Ama cantar! ¡Ama cantar! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! ¿Cómo le dijo Rocío? ¡La rompió! ¡La rompió! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a vos! ¡Fuerte el aplauso de nuevo para ella! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡No, no, no! ¡Que venga el visitador médico, Nicolás! ¡Adelante! ¡31 años! Todos le preguntan por qué no estudió medicina Pero él dice que lo único que tiene de médico es la letra Se anotó porque cada vez que en el programa pasan un tema de los amigos saben Él canta Y entonces le manda mensaje y le dicen Vos cantás mejor Sí, o cantás O me desafían Te desafían Que vos no lo cantás así, bueno Y acá estás Anotate, anotate, sí ¿Estás de novio? No estoy de novio ¿Estás soltero? Estoy soltero Como Rocío Como Rocío, justamente Preparado, preparado, listo, entonces que venga Rocío que recién pobre vino la novia Ahora él es soltero, soltero Hola, ¿qué tal? Sí, por favor Va a secundar Flor Viña también Sí, por favor Necesito bailarinas para este tema Bueno, no, bailarinas no, era más una cosa artística como de escena Se puede actuar, se puede actuar Ok, perfecto Preparado, listo, entonces fuerte el aplauso para él Mucha suerte Música A ver Vamos Sí Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Opa! ¡Eh! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora María, 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 te tengo que besar ¡Eso! Música Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco Ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco Que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Opa! ¡Opa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora María, María, a mí qué más me da ¡Bravo! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Las grandes voces entonces maestro! ¡Espectacular! Muy bien ¿Para quién será hoy? ¿Quién sumará? ¡Ay, ay, ay! Que venga por favor si puede Jimena Acardi Claro, bueno Depende del tema Al centro Bueno, porque eso A ver si el tema va bien Tan espléndida Sí, va a ir bien, va a ir bien Acardi, tan buena actriz Jimena, tan... No, no, pero tan buena actriz Jimena me mira Flaminé Y tan querida Todo el mundo la quiere Y muy querida Y además tan buena en teatro Bueno, y Nico que pude ver Sugar Lo último en teatro Tan espectacular también Sí Tan buenos actores Que venga, que venga por favor Alejandro Soy muy Cholulo Cholulo de... Bueno, pero que nos pasa a todos Con Nicolás, con Jimena Con Benja, con ellos De verdad que... Muchísimas gracias por estar, Nico Te saco el micrófono aunque tenga Pero... Gracias por invitarnos Estamos muy felices de estar acá No hace falta el micrófono Me acordé que tenía uno Yo soy fan del programa Y soy fan de tu forma de conducir Y tu forma de ser Así que gracias a vos Muchas gracias Muchas gracias A mi me encantan tus ojos Sí Bueno, bueno Sí, también Sos muy bonitos Personalmente más Siempre me salvaron los faroles Va a... Va a cantar... Bueno, este tema ahora ¿Cuál? Este, Alejandro Uy, oh Lino tema, ¿no? Sí Ahora, como sale Alejandro, fuerte el aplauso para él Para quién será Quien se llevará El premio hoy La excusa para escucharlos Las voces de Argentina Y... Música A ver... Desde el cielo a mí llegó Una especie de amor Que te juro que no conocía Que partió en dos mi vida Poco a poco iluminó El más oscuro rencor El más oscuro rencor Me abrazaba cada noche fría De sus manos iba la agonía Yo no supe entregarle Ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía Lo sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era ella ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡Bravo, bravo! No lo conocía el tema ¿El tema no lo conocías? No, no lo conocía Sí, es... Pero tú... Quería aclararlo Porque por eso no lo pude seguir El tema de Cristian Castro Sí, un beso enorme Pero ese tema no es él No, bueno, bueno, bueno No es yo viendo estrellas No es yo viendo estrellas Difícil, muy agudo Perdón, ¿querés conocer el puntaje de alguno de ellos? No, el de Ximena Porque no lo conocía De Ximena No, no, a ver... ¿De Benjamín? De Benjamadeo ¿Cuánto? Bueno, a ver... Messi Eh... Yo... No, siempre le pedimos que emite, ¿viste? Pobre tipo Claro, claro Tiene los huevos que se los patea realmente Porque al lugar donde va Le dicen a ver si lo hace Ay, yo nunca lo escuché ¿Eh? Muy bueno Rocio, y bueno Nunca te vi, te vi cantando Bueno, pará, Rocio ¿Qué te parás? ¡Epa, eh! Te puso violenta Pues sí ¡Ey, nueve te puse! ¿Sabés, flaco? Para mí cantoche bárbaro Que venga, que venga Fiona Veinte años Adelante Se recibió el año pasado de doblajista ¡Apa! Una noche desvelada Una noche desvelada se puso a ver videos en Instagram Hola Guido, ¿cómo estás? Ah, hablas pero no te... Quiero que hablas así por siempre Neutro es Es de Disney Es de Pixar Sí, total Nación Disney Ah, eso Y... A ver, leelo vos esto Como neutro Una noche desvelada se puso a ver videos en Instagram Vi un video de una chica que había cantado en el programa y se anotó a las 3 de la mañana Desde que aprendió neutro habla así todo el día Dice que su familia y sus amigos no se la aguantan más hablando como un dibujito Es de la boca y está soltera ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siento que... Siento que acabo de conocer a Mulán ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojalá, ojalá! ¡Excelente! ¡Tiene que estar en los puertos! ¡Pero pará! Y además se llama Fiona, boludo ¡Eres increíble! Podría ser a Fiona, ¿no? ¡Claro! ¿Que la vuelvan a ser? ¿Pero Fiona qué sos? ¿Tu apellido? Mastro Nicola ¿Mastro Nicola? ¿Fiona Mastro Nicola? Queda muy bien el Mastro Nicola con el dedo, pero bueno No, pero porque es largo Bueno, también había que ponerle un nombre a ese apellido para que calce justo porque es Mastro... Mastro... Mastro Nicola Está bien ¡Preparada Fiona! Mastro Nicola ¡Listo! ¡Fuerte el aplauso para ella y... ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Música! ¡A ver! ¡Arriba! Viajo por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me estás amando el sol Vuelan los que pueden Volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva aliento Ahora voy Ahora voy Llevo mi emoción Voy Por el tren del cielo Voy por la montaña Hasta que me abrace el mar Hasta que me abrace el mar Por la Pachamama Que nos da la libertad Voy por los caminos Que me llevan a la verdad La senda del niño Para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva al viento Ven, que nos lleva al viento Ahora voy Llevo mi emoción Voy Por el tren del cielo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bravísimo! ¡Muy gracias! Fuerte el aplauso Para ella ¡Felicitaciones! ¿Para quién va a ser? ¿Quién se llevará el puntaje Más alto hoy? Que venga Que venga Elena Elena de 26 años Es profesora de Ogoe Profesora de Ogoe ¿Cómo es? Esa es la mímica Perfecto Es de Santiago de Cuba Y hace cuatro años Que está viviendo En Avellaneda Con su marido Lo conoció En un festival de música En Cuba Hace cinco años Estuvieron siete meses Hablando por teléfono Hasta que él volvió a Cuba Para convencerla De que se venga a la Argentina Y que se case con él ¡Wow! ¿Se casaron? Sí, obvio Sí, sí, obvio Y ella confiesa Que no mira mucha tele Pero sus amigos Le insistieron tanto Para que venga Que decidió anotarse Y va a ver el clon Mi hermano es un clon Arranca Bertel el lunes Sí, eso sí lo voy a ver Seguramente Ahí arranca Bertel Ahí arranca Bertel Preparada Lista ella Bravo Tan espléndida Fuerte el aplauso En la tribuna Elena De 26 años Y... Música Encontré al cubano Sigue entonando Con el dolor De su propio llanto Y se le escucha penar Encontré al cubano La tierra se duele La tierra se da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Ah, no, no La cubana es ella, ¿eh? Él es argentino Lo leí mal Porque tiene tus raíces Y lo que dejas atrás La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás Sigue en los fregones Él es argentino Baila como argentino La noche junto a la luna Sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle queda mi pueblo Tiene un cajillo en el momento De nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre a la sangre Sigue llegando Con más fuerza el corazón ¡Qué lindo que canta! ¡Qué lindo que canta! ¡Claro, no! El argentino, ella cubana se vino para acá ¡Fuerte el aplauso! Espera, ¿querés conocer el puntaje de alguno de ellos? ¿De Rocío? Sí, de Rocío De Rocío La amo, es una genia ¡Ay, gracias! Me encanta Ah, pero entonces sí ves tele Si ella la ves con la tele No, pasa que no Porque me obligaron a ver el programa y ahí me gustó ella Ah, ¿te obligaron a ver el programa? Sí Pásalo porque vamos juntando públicas Tenía que saber de qué se trataba Si no, no voy a venir Era así A mí me visitaron también los amigos de Guido para que vean el programa Me tocaron timbre ayer Mandamos Manda gente Manda gente Manda gente, ¿no? Está bien ¿Cuántos del 1 al 10? Le puse un 9 Un 9, fuerte el aplauso Gracias Bravo Bravísimo Que venga ahora Luis que fabrica cerveza artesanal Hace un año y medio comenzó el emprendimiento con amigos Dice que el único problema que tiene es que les es difícil diferenciar el placer del trabajo Ah, ¿se chupan ahí? Sí Sobre todo yo, sí Fue por insistencia de ellos que se anotó al programa Está casado hace 6 años Tiene una hija de 11 meses 11 meses tiene tu nena ¿Cuánto tiene Benja? No, nació ¿No nació todavía? No, no ¿Estás ahí? Estoy ahí, faltan 4 meses Ah, no, falta todavía No, falta como tú No, no estás ahí No, no, no Faltó muy, muy nervioso Es largo, ¿no? Es eterno ¿Pero cómo se va a llamar? Eh, no sabemos todavía No saben el sexo No sabemos el sexo Ah, no quisiste averiguar si tiene el tubérculo ¿Viste cómo te dicen que tiene el cosito? No la mostró No, no, muy temprano todavía se movía No, muy temprano para eso, no Si tiene... Fá como a las 9 la eco 9 de la mañana No, boludo Estamos redormidos No, es el... Preparado, listo, música Si tú No, no, no. No sé Fill No, no, no No sé No sé No... No sé con ti es el momento de descanso no quiero cerrar mis ojos no quiero fall asleep porque te quiero no quiero perderte porque cuando te llame de ti la hermosa canción nunca lo quiero I still miss you baby I don't wanna miss them I don't wanna miss one smile I don't wanna miss one kiss I just wanna be with you right here with you just like this I just wanna hold you close I feel your heart so close to mine and just stay here in this moment for the rest of time yeah 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 don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep cause I miss you baby I don't wanna miss them cause even when I dream of you that's sweet and swingle never do I still miss you baby I don't wanna miss them I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep cause I miss you baby I don't wanna miss them you're saving when I dream of you that's sweet and swingle never do I still miss you baby and I don't wanna miss them oh yeah 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 bravo levanta el brazo Nicolás Cabré fuerte el aplauso genial eh genial bravísimo que venga Iván de 25 años que es portero en la escuela número 20 del barrio Sol y Verde de José C. Paz es así es portero de ahí entró al colegio a reemplazar a su papá ahí tiene una hinchada empezó a reemplazar a su papá que se la pasaba presumiendo lo bien que cantaba su hijo así que ni bien entró lo pusieron a cantar en todos los actos del colegio cantás así es a él le encanta su trabajo porque puede cantar todo lo que quiera mientras hace sus tareas lo anotó la directora del colegio la directora del colegio te anotó acá la directora Natalia así que le mando un saludo Natalia la directora del colegio dijo que todos deberían tener el placer de escucharlo dice Natalia la directora que lo tendrían que escuchar cantar aunque sea una vez no me quedo pensando una directora del colegio que anota al portero a un programa de televisión para que viste que todo el tiempo vemos cosas un aplauso pero cuantas de esas que todo el tiempo pasan está en pareja hace 11 años y tiene dos hijos preparado listo Iván y música palmita yo que lleve la rienda que pique la rienda Que hice la ley Y tú, que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo, que un amor llevaba Cuanto yo llegaba Sin confadecer Y tú, sin un solo alarde Poquito más tarde Me hiciste caer Y en tu boca mordí la manzana carmina Desde soy la tentación Pero no imaginé que evitando la ley En la trampa caería yo Y en tu boca mordí la manzana carmina Desde soy la tentación Pero no imaginé que evitando la ley En la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Ay, florcita traviesa Pusiste te rejas A este picaflor Y hoy Tú lo ya se cumple Y mi barco se hunde En tu mar de amor Yo, que invento este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú, sin mover un dedo Me diste el señuelo Que te puse a mí Y en tu boca mordí la manzana carmina Desde soy la tentación Pero no imaginé que evitando la ley En la trampa caería yo Y en tu boca mordí la manzana carmina Desde soy la tentación Pero no imaginé que evitando la ley En la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón A corazón ¡Bravo! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Bravo! El portero de la escuela Muy bien Iván Fenomenal Que venga Que venga Sofía 18 años Adelante Se acaba de recibir de Azafata Sofía ¿Eh? Ah, pensé en las chicas No, hay gente que trabaja en aviones también Claro, claro No es que No es que Más La mayoría son de aviones Está estudiando comunicación Italiano Profesorado de danzas árabes ¡Epa! Sale de su casa a las 9 de la mañana Vuelve a las 10 de la noche Ella siempre quiso anotarse Pero le daba miedo ponerse nerviosa Y quedarse sin voz Parecido No, pero yo flasheo con a veces desmayarme Ah, eso es más fuerte Me parece Sí, sí, o sea Está ido directo al piso Igual me van cambiando, ¿eh? A veces siento que sin voz A veces puede ser un desmayo Y a veces la... Bueno, a veces más peor Todavía No te despertás Pero he ido A veces ya no... La meroja la arandela Pero escuchá ¿Hacés terapia o algo? Sí, psicoanálisis Cuatro veces por semana Ah, eso es terrible Ah, está trabajando Eso es terrible ¿Qué terrible? Cuatro veces Voy a reflexionar Pero es mucho Mirá, yo empecé terapia Pero con una hora estoy bien ¿En serio? Imaginate Estoy mejor, ¿no me notaste? Preparada Lista, Sofía ¿Alguien más hace psicoanálisis acá? Nico, vos no No, no ¿Vos venja? Me dieron el alta ¿Sí? No vengas más ¿En serio? ¿Cuánto tiempo te dio el alta? Siete años Ah, yo voy a hacer catorce Dijo, no vengas más No vengas más No tiene solución Le dijeron No, no sé Después somos medio abandónicos Ok No, pero cuatro Guido Bueno, basta Cada uno va a hacer Hablemos de eso Hay gente que hace Todas cosas peores que se ven Y a veces pasa Pero es mucho Como un colegio ¿Eh? Como un colegio Es que a mí me gusta hablar Te lo juro por Dios ¿Pero siempre por el mismo? En serio lo digo Salgo de la radio Y vas a terapia Salgo de la radio Vengo acá Y después voy a terapia Después duermo una siesta Y después vengo a la noche acá ¿Y él cómo está? Que está Él está bien Él está fenómeno Pero no Les juro que de verdad Que me gusta mucho hablar Y es más Yo me voy de acá ¿Y a quién encuentro Despierta para hablar? ¿A tu mujer? No, a mi vieja ¿Qué? No, a mi mujer Tú me parece que Me suena tanto dormida No, a mi mamá Hablo con mi mamá Preparada Sofía Lista Sofía Fuerte el aplauso para ella Por favor Ahí está De ninguna manera Sin vos Sofía Por favor Música Vamos Quisiera gritar Tremendo este amor Es fruta prohibida De mi corazón Amor en secreto Dos vidas calladas Perfuma, experiencia Que queda mi almohada Yo bebo el veneno De un beso en la boca Seguirte en los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi mente Señor amante Que me arrastra Me encarcela Como el viento Como el viento Buen amante Que cometemos el delito Más hermoso Más sentido Que es amarse Que bien Muy bien Muy bien Bravísimo No me quedé sin vos Ahí está mi amiga Perfecto De ningún modo Se quedó sin vos Bravo Fuerte el aplauso Bravísimo Muchas gracias Y ahí estamos ¿Quién será? ¿Quién será el ganador? La mayor cantidad de puntos Se viene un super lunes El 3 de septiembre Llega 21 a 30 horas Mi hermano Es un clon La nueva comedia romántica De Polka Para el 13 Con el actor Nicolás Cabré Jimena Cardi Flor Viña Luis Machina Andrea Bonelli Fabián Bena Benja Madeo Benja Rojas Y gran, gran, gran elenco Dos hermanos iguales Pero muy diferentes La vida quiso Que nunca se conozcan Pero ahora el destino Los va a cruzar A ver Super lunes 21 a 30 Esta es la historia De dos hermanos iguales Pero muy diferentes Voy a ser el mejor policía Del mundo Pero... Vamos eso Acá las decisiones Las tomo yo ¿Te queda claro? La vida quiso Que nunca se conozcan Pero ahora el destino Los va a cruzar Alejandro Sí, es mi abuelo Yo quería reunir a los dos Ay, qué dos Yo estaba obsesionado Con las clonaciones ¿Vos me querés explicar Que me clonaste? Y caminá porque vas a venir conmigo Nicolás Cabré Pero eso soy yo Jimena Cardi Está muy lindo Flor Viña Hola Y un elenco espectacular Mi hermano es un clon ¿Soy yo? Super lunes 21 a 30 Por el 13 Septiembre Este lunes Prendete A mi hermano es un clon Prendete el 13 Ahí estamos Ahí estamos 11.50 de la noche Vamos a darle un fuerte aplauso A todos A todos que vengan Que avancen Y vamos a repasar Lo que hicieron Lo que cantaron Y después Sabemos quién es Bravo Bravo, bravo, bravo Aplausos de pie Excelente Gran jurado hoy Repasamos Lo que hicieron Mire vos No me importa Para dónde vas No voy sin mirar atrás Me tengo por delante Y estoy aquí Tan enamorado De ti Si me ha perdido un corazón Sé que lo tiene Por favor Que lo devuelva Un, dos, tres Un pasito para la Y de María Un, dos, tres Un pasito para la Era un ángel Era un sol Era un sitio En mi canción Un milagro Que no merecía La verdad De todas Mis mentiras Hoy Hoy Llegando al sol Ven Que nos lleva El viento La tierra Se duele La tierra Se da En medio Del alma Cuando tú No estás I don't want to cross my eyes I don't want to fall on a street El cubano Mordí La manzana Carmil Desde soy La tentación Pero no imagines Que pintando la ley En la pan Pegaría yo Señor amante Que me arrastra Me encarce Como el viento Se me lleva A cualquier parte Bueno Bueno ¿Para quién será? ¿Están ya las tarjetas? Están Que pase Que pase Antonella Algo ¿Qué, Jimena? Ah Ahora van a retirar las tarjetas Y se hacen las cuentas ¿Es que queríamos sumar nosotros o yo? No, no No, no Ahora producción retira las tarjetas Y se hacen Y se hacen los puntajes Y tenemos al ganador Nos vamos al corte Último corte Y estamos de vuelta En la tribuna Las grandes voces de Argentina Ya volvemos Vamos Este lunes Prendete A mi hermano sin clon Prendete el 13 No dejes que la tos Arruine el momento Para toda la familia Carave 44 de Vic Su fórmula exclusiva Recubre la garganta irritada Y su acción espectorante Alivia la tos Vic Tres Dos Uno Septiembre Septiembre Súper lunes Prendete Prendete al 13 Bueno Está la definición Está la definición El ganador Antes fuerte el aplauso para Nicolás Cabré Muchísimas gracias Bravo, eh Nicolás para Jimena Cardi Fuerte el aplauso Claro, bravo Para Flor Viña Muy bien, bravo Para Benjamadeo Fuerte el aplauso Bravo, bravo Para mi amigo Benja Rojas Fuerte el aplauso Bravo, bravo Y para Rocío Marengo Que va a estar en Mi hermano es un clon Bueno, voy a ver ¿Cómo se sube? ¿Viste? ¿Cuál me querés regalar así? ¿Cómo se sube? Auspicia la definición Musimundo Y si buscas la mejor tecnología Encontrate también Con los mejores precios ¿Dónde? En Musimundo Si venía a Musimundo Ingresa en musimundo.com Y aprovecha, mirá Musimundo te trae los mejores lanzamientos Aprovecha este increíble Samsung A6 Plus Y llévalo en 12 cuotas Sin interés De 1624 pesos con 91 Con tus tarjetas de crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Y ahora sí Gracias Palermo Design Primeros en diseño y calidad Musi Evolucionamos nuestros premios Gracias a Musimundo Y sus más de 270 sucursales Musimundo parte de tu mundo Gracias Royaz Y Empataron de nuevo Dos Con un puntaje Con un puntaje Bueno 57 puntos Dos ¿Y qué pasa si empatamos? Ganan los dos Ganan los dos Vamos a San Martín De los Andes Rotui La combinación perfecta Para tus vacaciones Y entonces Santiago Y Fiona Eso Los ganadores Bravísimo Empataron con 57 puntos Muy bien Geniales todos Pero ahí Los ganadores Bravísimo La alegría de Fiona La alegría de Santiago Bravo Aplauden Rocío Marengo Benja Rojas Jimena Cardi Nuestro gran gran actorazo Nicolás Cabré Flor Viña Benja Madeo Y ellos los ganadores Bravo a todos Excelente Bravo Chau Nos encontramos mañana En la FM Si en el no está todo dicho De 9 a 1 Y a la noche La tribuna Mañana viernes Qué lindo Chau 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 Chau